El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Moni, ¿esto es con nudo ciego o sin nudo ciego? ¿O con nudo de regalo? Pues por lo que veo, con bebé ciego, porque el pobre no ve. Si lo cojo así, si me lo amarro así. Me alejo ese brazo ahí, se le dislocó el hombro. No, no, ahí se va como en el camino, en el camino se acomodan las cargas con Miriam, los abuelitos. Bienvenidos a paso a paso, también como no, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Bienvenidos a paso a paso, hoy nos encontramos una vez más para aprender, así como yo, sobre el tema del porteo. Aquí tenemos un portabebé, un bebecito muy hermoso, pero sobre todo para hablar de algo. Cuando empezamos la paternidad, la maternidad, hay cierto tipo de cosas, creo yo, Moni, en las que creemos que el dolor, el cansancio, el agotamiento, hacen parte del paquete. Necesariamente hay que vivirlos, hay que hacer un sacrificio cargándolos, y creo que el porteo a veces es uno de esos, y no debería ser así. Pues ese es el tema que traemos hoy, que técnicamente se llama el porteo no hiperpresivo, y ya veremos qué es lo que propone. Pero ese que describe Leo es básicamente el principio, nos volvemos como mártires y sentimos que todo lo que hagamos, mientras sea en pro del bebé, está bien. No importa qué tanto daño nos hagamos a nosotros mismos, ni qué tanto nos sacrifiquemos, ni qué tanto nos agotemos extra, con tal de que ellos estén bien. Pero no, hay un punto que tiene que ver con la responsabilidad y con el tema del autocuidado a la hora de ejercer estas prácticas en pro de nuestros bebés. Sí, que ellos estén bien, pero primero que nosotros estemos bien. De eso vamos a hablar hoy, y vamos a entender muy bien qué propone este tema del porteo no hiperpresivo, cuyas pioneras además, o cuya pionera, la tuvimos hace poco en este set de Paso a Paso, es una de las pioneras en este tema, que han sentado como la palabra aún en contra de todo lo que pueda venirse y opinar sobre este tema. Noemí Herbada, que hoy por supuesto la citaremos a lo largo del programa, que ha propuesto, como les decía, por encima de todo, este tema del porteo no hiperpresivo. Bueno, pero el porteo no hiperpresivo, ¿dónde está la diferencia? No, es que yo creo que usted... En el portabebé, en el fular, en la bandolera, en el bebé, en el nudo... No, porque usted es un claro ejemplo del porteo hiperpresivo. Ese del hiperpresivo. Sí, hoy vamos a hablar del no hiperpresivo. Mejor dicho, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? ¿En qué casos sí se recomienda? Porque, como todo lo de la maternidad y la paternidad, y todo lo que hablamos en Paso a Paso, ¡ay sí, qué rico, muy rico portear! ¡Qué chévere esta propuesta de la crianza respetuosa! Pero hay casos en los que definitivamente no aplica. Y me encanta este tema, porque es una representación de lo que a diario vivimos con tantos temas y tantas teorías y tanta vaina que aparece con respecto al tema de la crianza. Sí, pero no, depende. A cada familia le funcionan cosas distintas. Todos tenemos una estructura diferente y arrastramos con cosas distintas. Pues existirá, por ejemplo, la mamá que tenga problemas en la espalda y no le convenga portear o tenga que hacerlo de una manera adecuada. En fin, no soy yo la experta, pero estará hoy con nosotros para indicarnos todas esas variaciones y todas esas excepciones a la regla, como diríamos por ahí. Ahí vamos, ahí vamos. Mejor dicho, invite a llamar. 268-60-33, la que me pueda ayudar a ponerme este porta, bebé. Este es que es monito, este es fular, ya hemos hablado de fular. Es un fular, pero no es un pañal de tela, Leo. Bueno, la que me pueda ayudar con la técnica de hacer el porteo, quiere aprender con nosotros hoy cómo hacerlo de la manera correcta, 268-60-33. Si han hecho porteo, si conocen del porteo no hiperpresivo, pues cuéntenos cómo les ha ido, cuál ha sido su experiencia. Si apenas lo quieren conocer, pues pregunten, que para eso estamos hoy aquí. Con este tema del porteo, que como decíamos ahora es una de las prácticas muy fuertes de la crianza respetuosa, aparecen muchas críticas, como en todo. Pero por qué portea a ese bebé si está tan grande, pero vea, se le va a desbaratar, pero que mire hacia adelante, pero que mire hacia atrás, en fin, todo el mundo se les echa encima. Y lo mismo pasa con otras prácticas de la crianza respetuosa. Ejemplo, el colecho. Y aquí este video para que se defiendan a las que les gusta, pues háganlo. Mejor aprenda a portearlo. Bueno, pero está sonriendo, ¿por qué se ríe, Moni? Ay, vea, está sonriendo. No nos hemos amarrado, pero enseguida, enseguida nos vemos. Seguimos con nuestro programa, ya tenemos llamada, además está Natalia en la línea 268-6033, mamá de Susana. Natalia, espero que me puedas ayudar con esto. Bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Vale, volumen a tu televisor, Natalia, por favor. Hola. Hola, Leo. Hola, ¿cómo estás, Natalia? Bien, y tú estaba escuchando, era en el televisor, qué pena. Dale, nos escuchamos por el teléfono. Bienvenida paso a paso, Natalia. ¿Qué edad tiene Susana? Susana tiene nueve meses. Nueve meses. ¿Estás haciendo porteo con ella? Sí, pues yo tengo un cular rígido. Mi inquietud era, pues, como, ¿hasta qué edad de la niña lo puedo usar? ¿Hasta qué edad tiene? Nueve meses, muy bien. Ajá. Natalia, ¿has intentado otro tipo de portadores de bebé o no? No, no, solamente ese. Perfecto, muy atenta, no se molide. No, no, ya la anotamos ahí, ahora vendrá la experta a resolver. Yo, pues, no porté, sé lo poco que hemos aprendido acá en Paso a Paso, siempre decimos, si quedan, si les interesó el tema, pues averigüen e investiguen un poco más para que se sientan más seguras. Aquí traemos las propuestas, una hora realmente es muy poco para todo lo que hay que descubrir, pero ya será la experta que se dedica a eso, quien le responda desde su experiencia. Yo, como les dije, no la tuve, me hubiera encantado, pero no. Yo tampoco, confieso que también me hubiera gustado mucho. Aunque ahorita le dije a la experta y me dijo, todavía estás a tiempo, no sé si me le midas. Sí, ya con tan grandecitos de seis años, pues bueno, eso es otra pregunta. Eso puede resolverle un poco la pregunta, mi hija tiene tres años y me dijo, todavía estás a tiempo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Por lo pronto nos vamos entonces con nuestra vida real, que ya están acá en nuestro set de Paso a Paso. Evelyn Morales y Gustavo Cardona, bienvenidos a Paso a Paso, padres de Martín. Martín que tiene seis semanas. Mes y medio. Y ya está aquí en Paso a Paso. Ay, no, 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 no. Ah, no, 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 pero venga, un momentico, Evelyn me está haciendo trampa. ¿Por qué? No, eso tiene ayuda, eso con argolla es muy fácil. Bueno, qué pena, Leo, pero yo tuve ese. ¿Y qué? ¿Y tampoco? Y lo tuve que regalar porque me quedó grande, me quedó grande la amarrada, ni con hebillas. ¿En serio? Sí, pero bueno, ya hablaremos de eso. En mi caso estoy segura que fue desinformación, falta de asesoría, no lo logré, traté de hacerlo sola. Como que desistí fácil del asunto. Hoy me arrepiento, hubiera querido hacerlo porque me gusta, me gusta mucho, me da mucha envidia cuando los veo así y pues ya grande es como más complejo que se queden así. Pero bueno, hoy hablamos justamente del porteo no hiperpresivo y eso tiene que ver más o menos con saber portear. Hace pocos días que estuvo aquí Noemi, yo les decía que me gustaba mucho su punto de vista porque era como un punto de vista neutro entre una crianza respetuosa que protege al bebé, pero también apareció la contraparte que piensan los papás, ¿sí? Y esto tiene que ver con ese tema. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? Pues desde el principio siempre quisimos portear, o sea, siempre quisimos ser al bebé cerquita. Yo tuve una cesárea, pues que fue necesaria, entonces el tipo de cargador que teníamos no era como el indicado para mí en ese momento. ¿Qué tenían? Teníamos un fular, un fular elástico, entonces... ¿Como ese? ¿El que tengo yo? ¿Como ese? Sí, sí, teníamos un tipo de ese fular, entonces por la cesárea no es lo ideal, pues no es lo ideal portear con ese, entonces ya nos contactamos con Angie y nos recomendó pues esta bandolera. ¿El papá también portea? Sí, pero yo sí es con el fular, no he podido con la bandolera. No, no, tengo asistente, yo tengo asistente en casa, claro. ¿Pero qué tan fácil ha sido aprender a hacer el nudo, acomodarlo? No, yo soy capaz de hacer el nudo, pero ella me tiene que llevar para ponerme el bebé. Y ha sido súper bueno porque tengo la ventana de trabajar en casa y puedo trabajar con él, con el computador y él está siempre conmigo. Es que me tiene esa placidez, eso ahí. Pero bueno, Gustavo no ha sido cesareado, entre otras, no has tenido problemas, ni dolores de espalda, ni en la barriga, ni nada. Ahí está. No te ha dolido nada. La barriga no, 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 no duele nada. No, es perfecto. Además cuando tú lo cargas, empiezas como si tienes los brazos, que sea, te vas cansando. Y con el fular el peso se destruye por todo el cuerpo y en la espalda, entonces queda súper cómodo y te puedes mover. ¿Tú alcanzaste a portear con el fular? ¿O te enteraste antes que pudiese ser no recomendado para las cesáreas? ¿O por qué te diste cuenta que necesitabas otra especie de portavoz? Por conocimientos previos, o sea, todo iba como para parto normal, pero terminamos como en intervención. Yo soy fisioterapeuta, entonces todos los, como todos los conocimientos de los cuidados posoperatorios, que es una cesárea, de todo lo que implica como todo ese proceso de piso pélvico, de que los órganos nuevamente vuelvan como a su lugar y aparte tienes como esta cirugía, entonces no fue como lo ideal. ¿Nunca lo intentaste, no? ¿Con el elástico? Sí, sí, intenté colocármelo y lo que pasaba es que era incómodo, me inflamaba más, estaba más adolorida, entonces ya sabía que no era lo ideal. Y como mamá, pues uno siempre quiere tener como al bebé cerquita y es igual, pues uno sí se empieza a cansar de los brazos, empieza a tener posturas compensatorias, que saca la pelvis, lo acomoda en la cadera o se arquea un poquito, entonces ya uno termina con un montón de dolores en partes donde no deberían estar. En cambio ya con el portabebes, ya todo es como más fácil. Y eso uno desde la ignorancia, valga la redundancia, uno ignora los dolores, ay no, estoy aquí a mañana, desaparece, pero uno habiendo estudiado que esa sea su profesión, sabiendo lo que eso conlleva, las consecuencias que eso podría traer, sobre todo pues para uno como mujer, pues bueno, uno sí la piensa dos veces y este testimonio me gusta porque pues también es desde la teoría y la práctica. ¿Nos vamos? Pero nos vamos a la línea, está Alejandra, mamá de Susana. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy, muy bien, Alejandra, aquí un poquito encartado con eso, pero ahí vamos aprendiendo, la idea es aprender hoy. Bueno, me alegra saber que no soy la única. Ah, bueno, siquiera, maravilloso. Entonces, ¿tienes alguna pregunta? ¿Estás intentando usar algún fulat, algún portabebé? Bueno, intenté usar el fulat, pero totalmente embalada, no hubo poder humano que me ayudara a amarrarlo. Con Susana, que tiene 10 meses en sus citas de control, ella la atiende también fisioterapeuta, y la fisioterapeuta me dijo que puede ser fulat o puede ser el cangurito, que es como un bolsito. Entonces, estoy utilizando el canguro, que es pues como mucho más práctico, porque el otro no lo pude amarrar. Y ha sido, lo llamo yo una bendición con Susana, porque a partir de los 8 meses, pues este ya es otro tema, ellos empiezan a tener algo que se llama angustia por separación, y es que no se les puede perder la mamá, ni un centímetro, ¿cierto? Entonces, ha sido muy bueno porque puedo tener el contacto con la niña mientras extiendo la ropa, mientras sirvo el almuerzo, mientras voy a hacer el mercado, y no se angustie a ella ni me angustio yo. Bueno, aparte, la fisioterapeuta me dijo que estos canguritos son utilizados para también prevenir la displasia de cadera, que el tratamiento que utilizan para los niños con displasia, es incluso un pañal para abrirle las piernitas, entonces, que por ahí derecho me sirve para eso. Alejandra, pues creo que tienes razones de sobra para sentirte identificada con este tema, no solo porque lo hayas vivido, sino porque lo estás viviendo y porque aún estás a tiempo de hacerlo correctamente. Sé que, pues por lo que cuentas, te has asesorado bien, pero no será el caso de muchas mujeres que seleccionamos X o Y portabebés simplemente porque nos gusta o porque es el que más chévere nos parece, pero quizá no sea el más recomendable de acuerdo a nuestras características y necesidades, que es lo que queremos dejar claro hoy, que hay un portabebés para cada mamá o puede que no funcione un portabebés para determinada mamá o papá, pues como en el caso. Entonces, bueno, siguiendo aquí con nuestra vida real, ¿sacan los dos portabebés siempre que salen? ¿Se lo rotan? ¿Pasa de una posición o de un portabebés al otro? ¿La posición varía? ¿Es muy distinto? Pues en este momento, como está tan pequeño, no hemos salido mucho, apenas estamos saliendo. Pero sí cargamos, tratamos de cargar los dos. En casa siempre yo tengo el fular y lo cargo o si estamos en la calle también con el fular y la bandolerita, pues depende el que tengamos. ¿Y la posición es muy distinta? No, es la misma. ¿El bebé queda igual? Es la posición anatómica normal del bebé, que es la que más lo beneficia, siempre debe estar como en posición de renita, las piernas en posición de renita. Levanta un poco por acá para que le veamos las piernitas, que es eso a lo que ella llama la posición de renita, que también frente a eso ha tenido muchas críticas el porteo y ahorita pues con la experta vamos a hablar un poco de eso, de cómo lo pone así, se va a volver gareto, no sé qué, se le va a descaderar, bueno, tantas cosas que dice la gente, pero esa posición también por supuesto tiene su explicación. El bebé queda igual, ¿qué es lo que varía entonces? ¿Qué hace que este sea mejor para ti que un fular? El fular elástico, cuando tú caminas, pues hay un pequeño rebote, no sé, sino que hay un pequeño rebote. Esta bandolera, como es rígida, no tiene ese rebote, entonces para mi cirugía, pues para mi cesárea, para la recuperación postparto es mejor sin rebote, sobre todo fue por la cirugía. ¿Pero el bebé queda a la misma altura? Sí. ¿En ambos? ¿No varía la postura de él? O como la altura si queda más baja y de pronto más cerquita tu cesárea en el fular, ¿es solo por el efecto rebote? Es solo por el rebote. Pues Leo, ¿por cuál se inclina entonces? No, es que yo estoy aquí preocupado, porque aquí me sobran tres metros de tela. Si es para tener contacto con los hijos, uno aquí amarra a dos hijos, la señora, los suegros, le cabe todo esto. No, gracias. Es muy distinto el tamaño, varía mucho. Este, digamos, es el más corto. Sí. No tiene tanta tela. Y tiene esa hebilla que hace como más fácil el amarre, pues yo no pude, pero se supone. Sí, se ayuda como a graduárselo, a graduárselo. Entonces, la idea siempre es que esté como muy cerquita a la mamá, como a la altura de un beso. Y también es súper cómodo en el momento de la lactancia, porque solamente es zafar las anillas, el bebé sigue acá, uno lo cambia como posición de caballito, lo puede lactar acá tranquilamente, cuando termine de lactar, vuelve y hace el ajuste, queda perfecto. Para dormir con el luz también. Para dormir, no. ¿A él le gusta? Pues hay diferencia entre cuando lo cargan sin el fular, cuando lo cargan de otra manera, o ese instinto que les dice, él se siente cómodo ahí, es rico, disfruta, se relaja, se duerme más fácil. Se duerme más fácil. Igual si tú lo sacas dormidito y lo acuestas, es porque lo tienes que dejar acostadito, permanece dormido, o sea, logra como unas etapas de sueño más profunda y descansa más, y ya se desperta súper sonriente, súper querido. Tú, pues como has estado, por lo que veo bastante informada del tema, y pues también por tu profesión, ¿te han llegado casos en los que no se haya elegido el portabebé adecuado y haya ocasionado problemas? Uno ve que realmente como lo más importante, pues lo de cuidar más importante, es como que la posición sea ideal, sobre todo las caderas, porque los bebés nacen anatómicamente muy diferentes a nosotros. Ellos todavía no tienen, por ejemplo, las curvaturas que nosotros tenemos en la espalda, o la articulación de la cadera todavía no está bien fija. Entonces, cuando no están en la posición ideal, sí puede tener daño, sino es como en el portabeza adecuado. El bebé y la madre, ¿no? El bebé y la mamá. Porque aquí también nos preocupa, digamos, y este tema del porteo de un hiperpresivo, creo que también se preocupa mucho en la mamá. Sí, que la mamá no tenga como esas compensaciones. Sí, o que tenga lesiones o dolores frecuentes por un mal porteo. Claro, una mamá que ya tenga como alguna patología de base, por ejemplo, de columna o de zona cervical, ¿cierto? Pues como pueden ver, en nuestra vida real hemos tenido dos en uno, es experta y es vida real. Muchas gracias por contarnos la experiencia, creo que ilustra muy bien, ambienta e introduce muy bien a este tema del porteo no hiperpresivo. Ya con la experta aclararemos todas esas dudas, cuál es la recomendación, en qué casos, qué puede ocurrir y, pues bueno, seguiremos desarrollando este tema bien novedoso por demás. Usted sigue ahí. Una de dos, o lo amarro o lo metemos al circo del sol. Ahí miramos a ver qué hacemos. Ahí miramos a ver qué hacemos. Nos vamos al corte con el dato en paso a paso. Vamos con el dato que nos cuenta. Nuestros hijos aprenderán lo que significa respetarse a sí mismos y su cuerpo viendo cómo para nosotras ellos son nuestra absoluta prioridad, pero sin dejar de escuchar y atender nuestras propias necesidades. En definitiva, nuestro bienestar influye en el suyo. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¡Venga, pues! ¡Vamos! ¡Venga, pues! ¡Eso, mi guapo! ¡Vamos! ¡Venga, pues! ¡Vamos! 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 Ahí está Elías en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Ya pasó a su primer nivel para ayudar en los trasteos. Ya sabía arrastrar sillas. Muy bien, Elías. Recuerden ver sus videos y fotografías a Paso a Paso. Bueno, y vea, otra solución. Si hay bandolera, si hay fular, otro estilo de... La niñonera. Tómalo ahí. ¿Ve? Va cómodo, va tranquilo, va mirando el paisaje. Menos mal, ustedes tienen clarísimo que Leo no es el experto de Paso a Paso, así que débole paso hoy a la experta en Paso a Paso. ¡Ayuda, ayuda! ¡Ángela, ayuda! Ángela Cruz Loaiza, asesora, especialista de porteo. Ángela, bienvenida paso a paso. Certificada esa mujercita. Está colgada de la cruz, viendo dos nudos. ¿Cómo habrá sufrido? Está pegada en el techo. Pero me gusta este fular, no habrá uno así con los colores de la elección Colombia para el mundial, eso lo extiende uno en la casa para decorar. Ángela, gracias por estar con nosotros hablando de este tema que, pues, entre todo es bastante novedoso, creo que es nuevo, pues, reciente, es un tema que se ha empezado a tocar hace poco. Como decía yo al comienzo, Noemí ha sido una de las pioneras que se ha atrevido a sacar este boom, y ya vamos a hablar de esa palabra, porque digo atrevido, pero en principio aclaremos un poco el término, porque uno empieza a buscar y aparecen como mil variaciones, todas muy parecidas, pero finalmente es porteo no hiperpresivo, porteo hipopresivo, porteo hipopresivo... Hiperactivo como el mío. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el término, como dices, fue acuñado por Noemí. Ella fue pionera en este tema porque empezó a ver que en España había mucha competencia entre mamás, entre yo soy la que más carga, entonces yo me pongo un niño acá, el otro me lo pongo atrás, y si me cabía otro acá, me lo ponía, ¿cierto? Como la que más resiste, ¿cierto? Sí, y ella decía, pues, esto no debe estar bien, algo debe pasar en el cuerpo de las madres al ponerle tanto peso adicional. Y en una de estas clases de gimnasia hipopresiva, pues, fue a consultarle a su profesora qué pasaba con el cuerpo, y esta señora no tenía idea de porteo, entonces, simplemente lo que hizo Noemí fue, bueno, mira, te voy a mostrar lo que nosotros hacemos con los portables, y tú me vas a decir qué ves y qué puede repercutir en el cuerpo de nosotros, los adultos. Entonces, al verlo, y dijo, pero ¿por qué se tienen que atar esto acá en la cintura? ¿Cierto? Y termina haciendo, entonces, Noemí en medio de la investigación dijo, bueno, yo lo voy a poner hipopresivo. Entonces, le decía, no es hipopresivo porque le está generando igual una presión, sigue siendo hiperpresivo, ¿cierto? Pero al hacerlo de una forma consciente, entonces, le quitamos un poco esa presión, y ahí es donde nace el término porteo no hiperpresivo, ¿cierto? Que lo que busca es cuidar también el cuerpo de la madre o el del porteador, porque, como decían ustedes, pues, no se trata solo de que el bebé esté bien, un portable no es ergonómico, solo para el bebé debe ser ergonómico, también para nosotros, los adultos que porteamos. Amela, pero además de la conciencia a la hora de hacerlo, ¿hay alguna diferencia básica con respecto a lo otro? No sé, el nudo, la forma de hacer el nudo, el amarre. Sí, básicamente, el ejemplo que normalmente ponemos es imaginarnos una crema dental, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando a la crema dental le ponemos una presión en el centro? ¿Cierto? Antes, cuando existían estas de aluminio, pues, salía por todas partes, por arriba, por abajo, por donde había huequito, pues, ahora saldrán por la parte de arriba. Entonces, esa es la forma, digamos, de hacerlo más consciente, porque, claro, digamos, como en el caso de Evelyn, que veíamos que tenía una cesárea, pues, es un corte que te están haciendo de las diferentes capas de piel que tenemos, ¿cierto? Y le estás poniendo un peso adicional, que es el cuerpo del bebé. Y si le atamos acá en la cintura, pues, entonces, le estamos generando una presión que no va a ayudar a la recuperación de esta cicatriz. Entonces, sí hay nudos diferentes para que no me generen esta presión acá en el abdomen, sino que ya vamos a empezar a ver. Digamos, en el caso que veíamos la que pina, la bandolera que tenía Evelyn, esa no genera ningún tipo de presión en el abdomen. O sea que la traducción del porteo no hiperpresivo es porteo que no ejerza presión, más o menos. Exacto. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, contentos de escucharte. ¿Qué edad tiene Raquel, Saida? Tiene 15 meses. Yo también feliz de volverme a comunicar con ustedes. Nosotros de escucharte. ¿Estás haciendo porteo? Sí, feliz de hacer el porteo. Inicié un poco tardecito porque también tuve una cesárea, pero también como en desconocimiento, habíamos comprado el fular y lo compramos elástico y a mí se me olvidó que nosotros lo teníamos y lo dejé guardado como hasta los cuatro meses de vida de Raquel. Ya luego ahí empecé a utilizarlo y lo utilicé hasta los diez meses, el fular elástico. Ya luego, entonces, pasamos a la mochila evolutiva y ha sido espectacular. Yo recomiendo 100% el porteo, tanto para mamás como para los papás y los cuidadores. Con mi esposo también ha sido algo muy hermoso porque Raquel es muy apegada a mí. Pero cuando ya mi esposo la portea y se la pone en la mochila, hay otra sensación. No se cambian por nada los dos y han establecido también un vínculo muy hermoso. Me encanta mucho y no, excelente. Yo creo que si yo después voy a tener otro bebé, yo creo que desde el día que salga de la clínica iniciaría el porteo hasta que se pueda. Pero pones el fular donde lo veas. Pero pones el fular donde lo veas ahí para que no te quede guardado tanto tiempo. Lo empaca en la maleta para la clínica. Zahir, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Me hace preguntar de entrada, pues ya vimos que no, pero ya parecería obvia la pregunta. Pero una cesárea no necesariamente, valga la redundancia, es sinónimo de no portear. No, lo que decía también ahorita Evelyn, ¿cierto? Estas telas, porque a ver, en el mundo de porteo, el porteo hoy en Colombia se conoce mucho gracias a este tipo de porta bebé, al fular elástico. Que si lo ven, es una tela larga, elástica, muy larga, ¿cierto? Esa es la que debería llamar la maca. Y es al revés. Sí, sí, sí. Eso es estándar. ¿Cuánto mide? Este mide, por ejemplo, este de largo mide 5 metros y de ancho mide 75 centímetros. Pero digamos que esta marca, ¿cierto? Porque en general empezamos a encontrar de anchos mucho más pequeños. Y a eso era lo que iba. En Colombia se ha conocido el porteo, es gracias a este tipo de porta bebé, porque es fácil en confección. Y nosotros, los colombianos, sobre todo acá los paisas, que somos emprendedores y vamos para adelante. Ay, no, yo me quiero quedar en casa con mi bebé. Y han surgido muchas marcas, ¿cierto? Pero también... Y expertos en la réplica. Sí, todo se ha dicho. Hasta de FICA se han visto ya. Y bueno, también nos han llegado casos a la Asociación Colombiana de Porteo que consiguen cualquier tela o compran a cualquier persona que no tiene este conocimiento y se han rasgado las telas. Entonces, ahí me parece importante aclarar a las familias que es importante que busquen una asesoría, que sepan a quién le están comprando, quién es la marca que está detrás. Porque si nos vamos para el hueco, encontramos porta bebés de 30 mil pesos y de 30 centímetros que no alcanzan a cubrir el ancho que es desde la cabeza, ¿cierto? Como mínimo desde acá, desde la oreja, hasta la corbatura de la rodilla. Entonces, en eso empieza a variar el ancho de los porta bebés. Y es importante, digamos, ser consciente. ¿Qué otra cosa es importante con estos polares elásticos? Que si uno los pone en contraluz, no sé si ahí se ve, no reflejen tanto la luz. Si las familias que están viendo cogen su porta bebés y ven que es muy traslúcido, pues no es el más adecuado. Hay que tener mucho más cuidado porque no tiene la misma resistencia de las telas. Entonces, esos pues servirán por menos tiempo. El elástico, digamos, que es el porta bebés que más restricciones tiene, ¿cierto? Porque el resto, como son rígidos, pues no hay problema. Pero el elástico, digamos, no se recomienda en eso en casos de cesárea o con bebés hipotónicos o hipertónicos. Digamos, los nacidos antes de tiempo suelen ser hipotónicos, que no tienen la musculatura todavía tan desarrollada. Síndrome de Down, por ejemplo. Exacto, síndrome de Down. O al contrario, que sean hipertónicos, que quiere decir que tienen sus músculos muy tensos. Y claro, al ser una tela elástica, pues tampoco le da la sujeción que necesita ese bebé, ¿cierto? Y con los elásticos también pasa que se recomiendan hasta los 9 kilos de los niños. Porque más de ahí, lo mismo, la tela se empieza a enlongar mucho, ay, perdón, a enlongar mucho más. Entonces, no da... Pero entonces, Ángela, perdón, a los 9 kilos del bebé se deja el fular elástico, pero se puede pasar a otro portador. Exactamente. ¿Qué sería qué, por ejemplo? Pues para responderle a la mamá que nos preguntaba hasta qué edad puedo portear. Bueno, de poder portear va a depender mucho de cada familia, de cómo es la contextura, de cómo se ha cuidado su cuerpo, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, pues porque de acuerdo a eso va a depender también la resistencia que tenga, ¿cierto? Yo siempre digo que va a ser mucho más cómodo cargar a un niño, que tú me preguntabas, tres años, claro, ya a esa edad no porteas, pero para momentos como de contención, que te pide brazos, o no sé, Semana Santa, entonces en medio de la procesión se durmió el niño, pues más cómodo cargarlo en un portabebé que en los brazos porque ya tiene una mayor ganancia de peso. Y si tiene fular lo disfraza de santo pa y derecho y ya al pelo. ¿Usted le ha encontrado usos a eso? ¿Ano de qué? ¡Ave María! Vamos a la línea que está Daniela con nosotros, mamá de Simón. Bienvenida a paso a paso, Daniela, ¿cómo estás? Hola, muy feliz de volver a comunicarme con ustedes. Qué bueno, ¿qué edad tiene Simón? Simón tiene cinco meses. Muy bien. Ya está hablando. Estás haciendo porteo con Simón. Está feliz, conectadísimo con la mamá de paso a paso. Está muy bien. ¿Y haces porteo con Simón? Sí, lo practico hace más o menos desde que él tiene los tres meses y yo tuve a Simón por cesárea, entonces al principio escuché mucho del tema y quería pues como portearlo y en muchas partes nos decían como no, mira, compra tal fular, allí venden tal fular, que no sé qué, pero entonces teníamos, mi esposo y yo teníamos mucho la duda porque en muchas partes como que le quieren vender uno por vender, así que tuvimos la fortuna de contar con una asesoría de una experta o una en porteo y precisamente nos dimos cuenta de todo lo que han mencionado en las vías reales y es que hay un portave especial para cada cuerpo, para cada mamá y para cada condición en específico. Bueno, yo tenía muchas ganas del portador, del fular elástico, pero como Simón ya estaba muy muy cerquita del peso límite porque tenía sobrepeso, decidimos optar como por la mochila ergonómica evolutiva y en ese momento pues somos felices, mi esposo también como que quiere empezar a portearlo, pero la pregunta para el experto es que a él le da mucho miedo a veces porque él dice que como él es más ancho que yo, pues a nivel pues del tórax, le da miedo que Simón quede como más con las temitas abiertas, entonces quisiera saber si eso, pues qué tan cierto es, aunque yo veo como la posición siempre va a ser igual, pero no sé qué tan, pues si estoy en lo correcto, pues si él debe dejar el miedo, no sé. Daniela, tu pregunta es súper válida y es una pregunta que me hacen con frecuencia, porque claro, yo al coger, préstame porfa, al coger digamos yo a este bebé. Cuidaba ahí con el micrófono para que te podamos escuchar. Al coger a este bebé en esta posición, como yo soy de contextura delgada, veo que las piernas quedan abiertas casi a la misma apertura, al mismo ancho de mi cuerpo, ¿cierto? Pero una persona que sea más ancha no quiere decir que el bebé le va a abrir las piernas a esa contextura, simplemente digamos que veamos a Martín, que es un bebé mucho más pequeño, a él no le quedarán las piernas así, a él le quedarán, o sea, siempre se debe respetar la posición natural del bebé. ¿El ángulo que el bebé tiene? Exacto, quedaría más pequeño en el cuerpo, que es más ancho, no tiene por qué abarcar todo el cuerpo. O sea, no importa el tipo de cuerpo, todos pueden portear y el bebé va a tener. Todos pueden portear desde que siempre se proteja, o sea, la columna y la posición fisiológica del bebé. ¿Y siempre debe ir con las piernas abiertas? Siempre, más que con las piernas abiertas. Respetándose a un lujo. Exacto. En esa posición de rami. Exacto, es la posición que tiene el bebé. Si miramos a un bebé recién nacido, esta es su posición, y esta es la que debemos respetar, no debemos enlongarlas o subirlas más, nada. O juntar a las piernas. ¿Qué pasa con los cargadores antiguos que vengan mirando hacia el frente, por ejemplo, que tienen mucha relación con esta postura de la que hablamos? Bueno, súper buena la pregunta. Pues ni tan antiguos, porque todavía se venden. Todavía, y es lo que se vende en almacenes de cadena. Encontrar portavales ergonómicos en almacenes de cadena es bien complicado, más bien poco. ¿Qué pasa? Ven, cojo acá esta tela y mostramos lo que pasa. ¿Qué me dice el bebé? Miren este bebé, al ponerlo en esta posición, primero no tiene un equilibrio, ¿cierto? Que no tiene por qué tenerlo, porque el bebé todavía no se sostiene por sí mismo, ¿cierto? Miren lo que pasa con las piernas. Las piernas quedan totalmente estiradas, ¿cierto? Por más que tiene una flexión, van así. Y por otro lado, ¿qué pasaría si yo le digo a Leo, venga, haga esta posición? ¿Te sentarías así? No, no, me siento aún. ¿Y dicen calambre mismo? Exacto. Esta pregunta siempre se la va a hacer a los hombres. No se oye a papá. Porque, claro, están los testículos, que es una zona mucho más sensible, y aún así nosotros las mujeres, pues también, o sea, resistimos un poquito más, pero lo que empieza a pasar es que a los 5 o 10 minutos empieza esta tela a enterrarse en los genitales y empieza a doler. Y después, claro, no está pasando la circulación, empieza el hormigueo, es lo mismo que pasa Nos vamos poniendo morados. Exacto. Y cómo encaja acá el fémur en la pelvis. Yo siempre hago este ejemplo, vamos a hacer de cuenta que este es el fémur, ¿cierto? La pierna está en la cabeza del fémur, y que este es el acetábulo donde encaja el fémur en la pelvis. Entonces, así, esta es la posición. Este de acá el codo vendría siendo la rodilla y acá baja el pie. Esta es la posición fisiológica del bebé. Cuando lo llevamos a esta posición, miren lo que pasa, queda ahí como encajado, pero en un extremo, ¿cierto? Y hay niños que son propensos a la displasia de cadera y hay otros que no, pero lamentablemente no nos vienen con un manual que nos digan, ¿cierto? Entonces, el niño que es propenso a la displasia, pues claro, estando así en el extremo, es muy fácil que ocurra esto. Y bueno, y cuando ocurre esto, lo que se va al médico, ¿cierto? Y les pueden mandar un arnés, una férula, o incluso operarlos y ponerles un yeso para quedar siempre en esta posición. Entonces, esa es la gran diferencia entre un portavoz ergonómico y uno que no lo es. Entonces, ¿cómo sería la posición de un portavoz ergonómico haciendo el ejemplo con la tela? Es como cuando nos montamos a una maca, ¿cierto? Que a veces también una de las preguntas frecuentes hay y no se cae el bebé, ¿cierto? Miren que cuando uno se sienta en una maca, siempre uno queda, uff, en esta posición, ¿cierto? Que antes uno tiene que pedirle la mano a alguien cuando se quiere parar, venga, me ayuda. Porque claro, entre más peso, más va hacia la cola. Y eso es lo que debemos siempre favorecer en los portavoz ergonómicos. Eso es lo perfecto del ejemplo. Retomando nuestro tema del porteo no hiperpresivo, ¿en qué casos es más susceptible de que exista un porteo hiperpresivo? Es decir, ya vimos que en el tema de la cesárea, lo recomendable, clarísimo, no es usar un fular elástico, sino uno rígido o una hamaca bandolera, por ejemplo. Pero, ¿en qué otros casos pueden existir mamás, papás con problemas de espalda? No sé, ¿qué es lo más frecuente en donde aparezcan o donde se dé esta condición? Pues mira, no se trata solo en el tema de la cesárea, sino en el recuperamiento del piso pélvico. O sea, acabas de tener un bebé, todos tus órganos se desplazaron del lugar donde normalmente están. Entonces, pues para ir aclarando, recién paridas, nada de fulares elásticos. Pues digamos que también los primeros días, el portear implica un desplazamiento, que también es chévere aclararlo, que es con el cangureo, que también me preguntan mucho. Con el cangureo, cuando está un bebé, que los mandan para que tenga una ganancia de peso, deben estar en esta posición, ¿cierto? Mínimo tres horas y dedicados solo al bebé. Entonces, pues ahí no importa tanto. O bueno, pues sí es importante mantener esta posición, que es para que mantengan las vías respiratorias despejadas, pero pues igual no estás haciendo un desplazamiento. Mientras que portear implica este desplazamiento. Pues que digamos que también la recomendación es, si te toca, porque es que cada familia es un mundo, ¿cierto? Entonces, pues la mamá que se puede quedar en casa, cuidarse su cuarentena, pues puede ponerse su portabebé y va a estar más en cama o haciendo otras actividades más relajadas en la casa. Pero a la mamá que, por la razón que sea, que tenga un hijo mayor, que le toca salir, bueno, y le toca portear, pues lo que digo, va a ser mejor con un portabebé es que en brazos, pero sí, digamos, las recomendaciones en esos primeras, en los primeros días, tratar de cuidar también su cuerpo, que es lo que necesitamos para la recuperación. Pues yo en ambos casos empecé a trabajar a los 15 días y me hubiera encantado tener un portabebé, en vez de andar con esa canastica para todos lados, que mejor dicho, me dejó más cuajo el derecho y que el izquierdo. Vamos a ir a la línea, está Lina con nosotros, mamá de Elena. Lina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Muy bien, Lina, ¿qué edad tiene Elena? Cinco meses. Cinco meses, ¿y practicas el porteo? Sí, lo practico desde que Elena nació, es una bebé canguro y lo recomiendo totalmente. Fue la mejor forma que tuvimos para acercarnos a ella y para manejar el tema de cangurear. Empecé a utilizar el pular, lo utilizo yo, pero lo utiliza muchísimo más mi esposo que hay quien ama portearla por completo. Ahora, Elena ya tiene cinco meses, ya lleva estos cinco meses porteada, pero quisiera hacerle una pregunta a la invitada, a la experta, y es que ahora con los cinco meses, pues Elena ya es más activa y ya no le gusta tanto la posición del porteo hacia el frente. Nosotros hemos adoptado voltearla, porque ella al estar de frente, porteada, pues de cierta manera disfruta mucho más las partes que estamos visitando y está más activa en ese momento. Entonces yo quisiera saber si estoy haciendo algo mal porque ya la volteo o si definitivamente lo que necesito ya es un cargador diferente. Muchas gracias, Elena. Interesantísima tu pregunta. Cuando, imagino que cuando dices voltearla es en esta posición, de tenerla así. Así a tenerla así. Así. Póngala de frente, como decía. Póngala de frente para que vea, para que conozca. Bueno, lo que hablamos, la curvatura natural del bebé es en forma de C, ¿cierto? De cifosis. A medida que el bebé va creciendo y que va aprendiendo a sostener la cabeza, pues empieza esta parte a erguirse un poco y esta sigue manteniendo la curva. Cuando se va sentando, pues ya empieza a haber un cambio en la fisionomía hasta que empieza a caminar, que ya ocupan, digamos, la misma posición de nosotros. Esto siempre es mejor proteger la espalda de acuerdo a la etapa que esté en el bebé, ¿cierto? Entonces, al ponerlos hacia acá, estamos forzando a ir la columna vertebral, que es normalmente de esta forma, a ir así y no es lo adecuado. Cuando uno quiere que el bebé tenga mayor estímulo visual, se suele usar más el portabebé aquí en la cadera, porque así tiene todo este ángulo, ¿cierto? Más el de atrás para visibilizar, ¿cierto? Y así estamos también protegiendo su columna vertebral. La posición de las piernas poniéndolo de frente. Exacto. Y acá, claro, no tiene ningún tipo de soporte, entonces termina igual cayendo las piernas hacia abajo, como veíamos en el ejemplo de los portadores que no son ergonómicos. ¿Al cuánto tiempo, entonces, posparto es recomendable empezar a portear? Porque ya vimos que ni el uno ni el otro, recién. ¿A qué momento es recomendable empezar a portear y con qué? Pues, Moni, como te decía, va a depender de cada familia. A mí me han tocado familias que salen del hospital y les toca coger un bus para movilizarse. Entonces, no sería lo ideal salir o no... Pero más allá de las tocas, ¿qué? ¿Cuál sería el tiempo recomendado? ¿Los 40 días? Va, o sea, no me atrevo a decir como un tiempo específico porque va a depender de cada familia y del cuerpo también de la mamá. O sea, es muy diferente una mamá que se ha ejercitado, ¿cierto?, durante toda su vida o que empezó a ejercitarse estando en gestación que la que no, porque entonces va a tener los músculos diferentes. Lo que sí está claro, entonces, es que hay que empezar a portear con un portabebés rígido. ¿O también depende? También depende. O sea, el elástico, digamos, que tiene las restricciones de lo que mencionábamos, ¿cierto? Pero desde que sea un bebé a término, que sea un parto natural, también se puede empezar a portear con un folar elástico. Los portabebés son como cualquier prenda de vestir, ¿cierto? Si yo voy para un gimnasio, me pongo unos tenis, si voy para una boda, me pondré unos tacones, si voy, no sé, a salir... Hay que medírselos también y ver que le queden bien. Exacto. ¿Lo sienta cómodo? Entonces, es muy relativo a cada familia. Para unos es más práctico empezar con un folar elástico por lo que cede y entonces pueden meter y sacar el bebé. Para otras familias va a ser más fácil la quepina o hay familias que se esperan y empiezan con la mochila ergonómica. Entonces, va a ser como relativo a cada... Muchos nombres, muchos nombres. ¿La qué? ¿La quepina? Sí. La quepina, la mochila ergonómica, la mochila evolutiva. Hay variedad. Está el meitay, está también la meichila, hay otro que es un embuimo. Hay diferentes tipos de portabebés. Entonces, todo de acuerdo a las necesidades de cada familia. Por eso es importante informarse, mirar qué necesitamos, cómo somos nosotros físicamente, cómo están nuestros hijos y elegir la que sea la mejor opción. Vamos a un corte con la frase y ya volvemos para seguir aprendiendo de el porteo. Ángela, nos lo ha explicado muy bien. Noemí Herbada lo ratifica con esta frase que dice, El porteo es seguro y consciente solo si respeta la fisionomía del bebé y del adulto que portea. Ya regresamos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Hablamos de porteo, de portabebé. Ya Ángela nos ha explicado el uso de este fular elástico y aquí tenemos otros muy diferentes. Bueno, a ver, este creo que es el que tenía nuestra invitada, nuestra vida real. Esta es la bandolera, la de las argollas de la bandolera. ¿Cómo se usa esta? ¿Cómo funciona? ¿Cómo va este? ¿Esa es recomendable en qué casos? Bueno, esta, digamos, voy a hablar más de recomendaciones pros y contras de cada uno de los portabebés. ¿Listo? Este que tiene, digamos, de pros, que no genera ningún tipo de presión en el abdomen. Esta se pone como en manos libres, ¿cierto? Entonces, miren que acá no tengo nada que me esté generando presión. Permite llevar al bebé en posición acá en el pecho, en la cadera, posición para amamantar. Y bueno, si las familias son muy expertas y conocen ya muy bien a su bebé, podrían también portear a la espalda. ¿Qué contras tiene este tipo de portabebé? Pues que reparte el peso asimétricamente. Entonces, mientras el bebé está pequeño, puede portear, digamos, relativamente periodos largos. Pero a medida que el bebé va creciendo, pues empieza a reducir ese periodo de uso. No quiere decir que el año no sea útil. Por ejemplo, a esa etapa que están aprendiendo a caminar, que es dan un paso, se cansan, piden brazos, descansan, vuelven y bajan. Es un portabebé muy útil, ¿cierto? Incluso estos son de los que más se usan para cosas ceremoniales, ¿cierto? Ahí tenemos esa bandolera. ¿Este es qué? Este es un solar rígido. Y este es el portabebé, digamos, más versátil de todos los tipos de portabebés. Porque sirve hasta de pareo. De todo, para todo. Incluso una mujer en gestación también lo puede usar antes para ayudar también a sostener la pancita en esas últimas etapas que empiezan. ¿Portabarrigas? Entonces, este es... No hay ningún portabebé que sea mejor a otro. Que sea oro, paleo. No, yo no, tú. Fue como un elástico. El elástico porque el labio sigue creciendo, sigue creciendo. Que me va lloriendo, Campito. Entonces, este va... Hay diferentes cantidades de nudos. Entonces, la ventaja es esto, que es muy versátil. Y dependiendo, esto ya se empiezan a vender por talla, ¿cierto? Digamos, este es un talla 6, que es de 4 metros 60. Y puedo hacer cantidad de nudos. Hay un reto que se llama 30 días, 30 nudos. Entonces, y esos 30 nudos tienen variabilidad al final de la forma de terminar. Entonces, ahí cada uno tiene más o menos 3. Ahí terminan siendo como 100. Igual, cada persona se puede inventar un nudo y hacerlo como quiera. ¿Cierto? Que esa es la ventaja. Y a la vez, digamos que también es su desventaja. Porque, pues claro, es una tela larga. Tengo que aprender a anudarla para poder sacarle el provecho. Curso en el SENA. Exacto. Más o menos. Cuatro semestres. Entonces, este. Este, que está acá. Este es un meitai evolutivo. Este se parece mucho a la marra que uno hace. El nudo básico con los fulares. Pero ya tienen, digamos, un pre-hormado que lo... ¿Aquí quieres el curso de parapente primero o no? No, este es más sencillo, mira. Este acá tiene la posibilidad de reducirse para un bebé pequeñito. Y este así rápidamente se pone como un delantal. Aquí se amarra. Aquí iría el bebé. Está juicioso. Bueno, y hablando, digamos, de porteo seguro, me gustaría también aclararle esto a las familias, la posición como se pone al bebé. Porque muchas veces, como en el afán de hacerlo rápido, cogemos al bebé así, la tira, y entonces así es muy difícil que el bebé quede en buena posición. ¿Cierto? Entonces, desde acá, desde el primer momento, organizo la posición como lo carga uno naturalmente. Uno siempre, ustedes siguen, uno siempre está subiendo las piernas del bebé. Subo el panel. Se pasan las tiras hacia atrás. Y bueno, otra cosa que hablamos en de porteo no hiperpresivo o de porteo consciente es también limpiar nuestra postura corporal antes de usar un portabebé. Digamos, en mi caso, yo tiendo a llevar mis hombos hacia adelante. ¿Cierto? Y si yo me quedo así y paso estas tiras, imagínense yo cuando termine, si me voy dos horas a caminar con el bebé, ¿cierto? Miren como... O sea, eso mantiene la postura inicial que uno adopte. Claro. Entonces, si yo me quedo así, claro, cuando yo termine voy a estar muerta por esta posición. Entonces, como estoy así, empiezo a compensar acá, saco la barriga, es muy diferente en el momento de yo ponérmelo, corregir mi postura, mirarme en un espejo, que efectivamente todo mi cuerpo esté vertical, y ahí sí ajustar. ¿Cierto? Porque así también estoy cuidando mi postura. ¿Cierto? Y aquí ya vendría y amarra. Nos queda el fular elástico, pues lo que veo que trajimos, ¿cierto? Sí, acá está el fular elástico. ¿La sillita? ¿Cómo es el moral? ¿La qué? ¿Cómo es el otro? La mochila ergonómica. La mochila, la mochila. No la traje porque no... ¿Eso es para niños mayores? Esa, digamos que yo la recomiendo a partir de los tres meses. Hay marcas que sirven desde recién nacido, más que todas las que generan, que son fusión entre mochila y fular para subir bien las piernas. Porque si no, si es un panel como este, no genera tanto la subida de la pierna. Entonces, a partir de los tres meses, que sostenga también ya la cabeza. ¿Dónde los encontramos? Pues una asesoría así consciente de cómo portear. Bueno, yo hago con frecuencia talleres en Ciudad del Río. Me pueden encontrar en Okidupa, que es en la página... ¿Con K? Sí, con K. Okidupa. Y Upa va con doble P. Okidupa. Ah, sí, ahí la tiene Leo. Pónganla ahí, le toman la foto, arroba Okidupa. Sí, en Instagram, en Facebook, nos pueden encontrar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Al menos queda planteado este tema para que haya conciencia a la hora de portear. No es portear por moda, no es portear porque sí, no es portear y escoger el portabebes porque me pareció chévere, bonito, bacano, me gustaron los colores, sino que hay que ir un poco más allá. Sobre todo porque si la mamá está bien, el bebé va a estar bien. Va a estar bien. Muchas gracias, Leo. Suerte con eso, yo. Chacá, me voy a acabar enseñándole a Leo. Como cobría loco, ¿eh? Sí, mañana a las dos de la tarde, lo ven aquí con la misma ropa, pues fue que amaneció aquí, chau. Que no me pude soltar, que no me pude soltar. Chau, chau. Mi animal favorito es el dinosaurio, la hiena, un tiburón, un gato, el perro, el dinosaurio, el león, el gato.